A continuación tenemos la especificación de requisitos de FARMAR Para comenzar tenemos el tema 1, módulo de seguridad en el cual tenemos la épica 1, mantenimiento de seguridad A continuación mostraremos las historias de usuarios Iniciar sesión Esta historia de usuario es la siguiente Como un usuario deseó iniciar sesión para poder ingresar al sistema Nuestros criterios de aceptación son Cuando el usuario se encuentra en la página del login y haya llenado los campos de usuario y o contraseña de manera incorrecta al hacer clic en acceder se mostrará un mensaje de error del login nombre de usuario o contraseña incorrecta Por favor vuelva a inventarlo En caso que el usuario no haya ingresado un valor en el ID de los 100 en el password y haga clic en accede el sistema mostrará el mensaje completar este campo en el campo vacío En caso que el usuario no haya ingresado un valor en el password pero si en el ID y haga clic en accede el sistema mostrará el mensaje completar este campo en el campo vacío En caso de que el usuario haga clic en accede habiendo llenado su usuario y contraseña correctamente el sistema se dirigirá a la pantalla principal de la página web dependiendo si ingresó como paciente o como administrador En caso de que el usuario haya llenado el campo de la contraseña este se deberá mostrar con asteriscos La siguiente historia de usuario Cerrar sesión Como usuario deseo cerrar sesión para poder salir de mi cuenta y mantenerla segura Objetivo de aceptación Una vez que el usuario haya iniciado sesión y haga clic en el botón cerrar sesión el sistema redirigirá a la pantalla de login mostrando el mensaje ha cerrado sesión con éxito Ahora tenemos el módulo de paciente El cual tiene la épica 2 gestión de pacientes Dentro de esta tenemos tres historias de usuario La primera buscar paciente Como usuario deseo buscar paciente por DNI o nombre y apellido del paciente Los objetivos de aceptación son los siguientes Si el DNI o nombre y apellido ingresado no coincide con uno de los DNI o nombre y apellido de los pacientes registrados Se mostrará un mensaje de no existe paciente Si se hace clic en buscar sin haber ingresado el DNI o nombre y apellido Se mostrará el mensaje debe ingresar DNI o nombre y apellido Si ingresa el DNI o nombre y apellido de nombre incorrecta y válida Se le mostrará al paciente con los siguientes campos ID, nombre, apellido y DNI La siguiente historia de usuario Visualizar lista de pacientes Como usuario deseo poder visualizar la lista de pacientes con los siguientes campos ID, nombre, apellido, DNI y botones para generar citas, voucher, historia clínica y ver el detalle El criterio de aceptación es Al momento de que el usuario ingrese a la página principal Se le deberá mostrar la tabla con los clientes registrados Historia de usuario 3 Visualizar detalles de paciente Como usuario deseo poder visualizar los detalles de un paciente Los criterios de aceptación Cuando el usuario haga clic en detalles del paciente que desee de la lista Se deberá redirigir a una página con la información completa de esta El siguiente módulo de farmacia El cual tiene la épica gestión de receta médica Dentro de ella hay dos historias de usuarios La primera, registrar receta médica Como usuario médico deseo poder registrar una receta médica Criterio de aceptación Cuando el usuario médico se encuentra en el formulario de receta y de clic en el botón registrar Habiendo no completado alguno de los campos solicitados El sistema no registrará y volverá a la página principal Una vez completado todos los datos Cuando el usuario puse el botón de registrar El sistema lo redirigirá a la pantalla del formulario Y se mostrará el detalle de paciente con el campo registrado que es la descripción Historia de usuario 2 Visualizar receta médica Como usuario deseo visualizar las recetas médicas de un paciente Logiterio de aceptación Cuando el usuario se encuentra en la interfaz de detalle del paciente Hará scroll y ubicará el campo de receta médica Que será una lista con el campo de descripción Al hacer clic en descripción Se deberá mostrar la descripción de la receta médica El siguiente módulo de citas Tiene la épica 4 Gestión de citas médicas Dentro de ahí está la historia del usuario Registrar cita médica Como usuario médico deseo poder registrar una cita médica Logiterio de aceptación Cuando el usuario médico se encuentra en el formulario de diagnóstico Y dé clic en el botón registrar Habiendo no completado alguno de los campos Médico, sucursal, fecha y horas solicitados El sistema no registrará nada Y volverá a la página detalle del paciente Una vez completados todos los datos Cuando el usuario puse el botón de registrar El sistema reagerará a la pantalla El formulario a la pantalla de detalle del paciente Con los campos médico, sucursal, fecha y horas de la cita médica ya registrada Historia de usuario Visualizar cita médica Como usuario deseo visualizar la cita médica de un paciente Quiterio de aceptación Cuando el usuario se encuentra en la interfaz detalle del paciente Hará scroll y ubicará el campo de cita médica Debiendo mostrar una lista de los campos médico, sucursal, fecha, hora y pagos de las citas médicas registradas El módulo de historia clínica El cual tiene la épica gestión de diagnóstico del paciente Para esto sale historia de usuario registrar diagnóstico de paciente Donde como usuario médico deseo poder registrar un diagnóstico de paciente Su criterio de aceptación Cuando el usuario se encuentra en el formulario de diagnóstico y dé clic en el botón registrar Habiendo no completado alguno de los campos solicitados El sistema no registrará nada y volverá al detalle del paciente Denegando el ingreso a la plataforma Una vez completado todos los datos Cuando el usuario pulsa el botón de registrar El sistema re-digirirá De la pantalla del formulario al detalle del paciente Con el campo registrado que son médicos y descripción con sus otros detalles Su segunda épica Gestión de historias clínicas Historia de usuario registrar historia clínica Como usuario médico deseo poder registrar historias clínicas Criterio de aceptación Cuando el usuario se encuentra en el formulario de historia clínica Y dé clic en el botón registrar Habiendo no completado alguno de los campos solicitados El sistema no registrará nada y volverá al detalle del paciente Una vez completado todos los datos Cuando el usuario pulsa el botón registrar El sistema re-digirirá de la pantalla del formulario detalle del paciente Con el campo registrado que son hospital, número y sus otros detalles Segunda historia de usuario Como usuario médico deseo poder visualizar los detalles de historia clínica de un paciente Esta es la historia de usuario visualizar detalles de historia clínica Su historia de aceptación Al ingresar al detalle de un paciente Se tendrá que buscar la historia clínica y presionar el botón detalle Y se le deberá mostrar el detalle de la historia clínica Diagnósticos realizados del paciente El siguiente módulo de facturación El cual tiene la épica mantenimiento de facturación Con tres historias de usuario La primera es registrar voucher Como usuario médico deseo poder registrar vouchers de pago Los criterios de aceptación son dos Cuando el usuario se encuentre en el formulario voucher Y de clic en el botón registrar Habiendo no completado alguno de los campos solicitados El sistema no registrará nada Y volverá al detalle del paciente Cuando el usuario se encuentre en el formulario voucher Y de clic en el botón registrar Habiendo completado todos los campos solicitados correctamente El sistema registrará el voucher Y volverá a la página de detalle del paciente Que mostrará el número, fecha y el monto del voucher registrado Segunda historia clínica Historia de usuario Cobrar cita Como usuario deseo poder cobrar el monto de una cita Criterio de aceptación son dos Si el usuario llena el único espacio a llenar monto correctamente Al presionar el botón registrar Deberá aparecer un mensaje de cobro registrado Y la cita a cobrar debería cambiar estado cobrado Siguiente criterio de aceptación Si el usuario no llega el único Si no llena el único espacio a llenar monto O lo llene incorrectamente Deberá salir un mensaje de algo ha fallado Inténtenlo de nuevo Tercera historia de usuario Visualizar detalles de voucher Como usuario deseo poder visualizar los detalles de un voucher de un paciente Criterio de aceptación Cuando el usuario se encuentre en la interfaz detalle del paciente Hará scroll y ubicará en el campo de voucher Que será una lista como el campo de detalle Al hacer clic en detalles se deberá mostrar los detalles del voucher Las funcionalidades de cada épica son las siguientes Mantenimiento de seguridad Funcionalidad de iniciar sesión y cerrar sesión Gestión de pacientes Funcionalidad de encontrar pacientes con ingreso de algún dato específico Observar los pacientes y visualizar los detalles de los pacientes Épica gestión de receta médica Funcionalidad de realizar receta médica y visualizar receta médica Épica gestión de citas médicas Funcionalidad de registrar citas médicas y visualizar citas médicas Épica gestión de diagnóstico del paciente Funcionalidad de registrar un diagnóstico del paciente EPICA, gestión de historias clínicas, funcionalidad de registrar una historia clínica y visualizar detalle de historia clínica EPICA, mantenimiento de facturación, la cual su funcionalidad de registrar voucher, visualizar detalle de voucher y cobrar cita A continuación tenemos las especificaciones de prueba Para comenzar tenemos lo que es la iniciar sesión, en las cuales se muestra la pantalla del OI ingresando a la plataforma Farnargo donde se le redirige la página del OI de Farnargo El segundo paso sería completar el campo de usuario con un texto, que sería el usuario Tercero, completar el campo con la contraseña, que también es otro texto, que sería la contraseña Corto paso, hacer clic en el botón ingresar donde se le mostrará un mensaje de error en el login, de nombre de usuario y de contraseña incorrecta por favor vuelven a intentarlo Segundo criterio, el usuario ingresa a la plataforma Farnargo se le redirige al login de Farnargo Completa el campo de contraseña con el valor de un texto de contraseña Hace clic en el botón ingresar, se le mostrará el mensaje de completar este campo al lado del campo de usuario Tercer criterio, el usuario ingresa a la plataforma Farnargo se le redirige al login de Farnargo se completa el campo de usuario con Admin o Hump Hace clic en el botón ingresar, se le mostrará el mensaje de completar este campo al lado del campo de contraseña Cuarto criterio, el usuario ingresa a la plataforma Farnargo se le redirige al login de Farnargo se completa el campo de usuario con Admin, si es médico o Hump, si es enfermero se completará el campo de contraseña con texto de contraseña hace clic en el botón ingresar y se redirigirá a la pantalla inicial de Farnargo Quinto criterio, el usuario ingresa a la plataforma de Farnargo se le redirige al login de Farnargo se completa el campo de contraseña el texto ingresado como contraseña será encriptado con asterisco historia de usuario, cerrar sesión el usuario debe hacer clic en el nombre de usuario en la parte superior derecha de la pantalla lo cual se mostrará el menú de cerrar sesión segundo paso, hacer clic en cerrar sesión, se redirigirá a la pantalla del login y se le mostrará el mensaje a cerrar sesión con éxito ahora vamos al módulo de paciente, gestión de pacientes buscar paciente, primer criterio para buscar paciente si desea buscar por DNI, ingresará al campo DNI seguido de su número de DNI o si desea buscar por nombre y apellido ingresará en el campo nombre del paciente Diego y en el campo apellido del paciente Carrillo segundo paso, hacer clic en buscar dependiendo del criterio usado por la búsqueda por DNI, por nombre y apellido se mostrará un mensaje de no existe paciente segundo criterio hace clic en el botón buscar de los criterios mostrados por nombre y apellido o DNI se le mostrará un mensaje de debe ingresar DNI o nombre y apellido si desea buscar por DNI ingresará al campo DNI seguido del número de DNI o si desea buscar por nombre y apellido ingresará en el campo de nombre del paciente John y en el campo de apellido del paciente Doe hacer clic en buscar dependiendo del criterio usado para la búsqueda por DNI o por nombre y apellido se le muestra la lista de paciente buscado con los campos ID, nombre y apellido y DNI historio de usuario visualizar lista de pacientes criterio 1 visualizar lista de pacientes paso 1 cuando el usuario se encuentre en alguna otra pantalla que no sea la principal deberá hacer clic en pacientes ubicada en la parte superior se dirigirá a la pantalla de farm up con la lista de pacientes con los datos ID, nombre, apellido y DNI visualizar detalles del paciente criterio 1 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión de farm up el paciente a ver detalles debe estar registrado en el sistema pasos 1 encontrar al paciente se mostrará todas las opciones realizar al paciente hacer clic en el botón de detalle del paciente se redirigirá a una pantalla donde se le mostrará los datos del paciente signos vitales, vouchers, citas, historia clínica y recetas módulo 3 módulo de farmacia gestión de receta médica registrar receta médica criterio 1 precondiciones el usuario debe iniciar sesión como médico en farm up el paciente a registrar receta médica debe existir en el sistema paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hacer clic en el botón de receta de las opciones del cliente se le redirigirá al formulario de la receta con los campos p, ciente y descripción paso 3 hacer clic en el botón registrar no se registra nada y regresa a la pantalla principal registrar receta médica criterio 2 precondiciones el usuario debe iniciar sesión como médico en farm up el cliente a registrar receta médica debe existir en el sistema paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente hace clic en el botón receta de las opciones del paciente se le redirige al formulario de receta se llena en el campo de descripción con el paciente y necesita un analgésico hace clic en el botón registrar el sistema deberá registrar la receta y redigirle al detalle del paciente criterio 1 visualizar receta médica criterio 1 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión en farm up el paciente a visualizar receta debería existir en el sistema la receta médica a visualizar debería existir en el sistema paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hacer clic en el detalle de las opciones del paciente se redirigirá a una pantalla con los datos del paciente encontrar paso 3 encontrar la sección de la receta médica se le mostrará la lista de recetas médicas con sus respectivos campos de descripción módulo 4 de citas gestión de citas médicas registrar cita médica criterio 1 el usuario deberá iniciar sesión como médico en farm up precondiciones el cliente a registrar cita médica deberá existir en el sistema pasos 1 encontrar al paciente se muestra las opciones del paciente paso 2 hace clic en la cita de las opciones del paciente se redirige al formulario de cita médica paso 3 hace clic en registrar sin llenar los campos el sistema no registrará nada y regresará al detalle del paciente criterio 2 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión como médico en farm up el cliente a registrar cita médica deberá existir en el sistema pasos 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hace clic en cita de las opciones del paciente se redirige al formulario de cita médica paso 3 llena el campo de médico con Felipe Loaiza paso 4 llena el campo de sucursal con Lima paso 5 llena el campo de fecha con 2 de mayo del 2019 paso 6 llena el campo de hora con 9 y 40 pm paso 7 hace clic en el botón registrar el sistema registrará la cita y regresará al detalle del paciente visualizar cita médica criterio 1 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión en farm up el cliente a visualizar cita médica deberá existir en el sistema la cita médica a visualizar deberá existir en el sistema pasos 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hace clic en detalle de las opciones del paciente se redirigirá una pantalla con los datos del paciente paso 3 encontrar la sección de citas se le mostrará una lista de las citas del paciente con los datos del médico sucursal fecha, hora y pagos módulo 5 módulo de historia clínica gestión de diagnóstico del paciente registrar diagnóstico del paciente criterio 1 precondiciones el usuario debería iniciar como médico en farm up el cliente a registrar diagnóstico deberá existir en el sistema precondición 3 el cliente debe tener una historia clínica registrada paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hace clic en detalle de las opciones del paciente se redirigirá una pantalla con los datos del paciente paso 3 busca la sección de historia clínica se le mostrará las historias clínicas registradas en el paciente paso 4 se hará clic en el botón diagnóstico de la historia clínica elegida se redirigirá el formulario de registrar diagnóstico paso 5 hace clic en el botón registrar sin llenar los campos se redirige a la pantalla de listas de diagnóstico del paciente sin registrar nada criterio 2 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión como médico en farm up el cliente a registrar diagnóstico deberá existir en el sistema el cliente debe tener una historia clínica registrada paso 1 notar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hace clic en detalle de las opciones del paciente se redirigirá a una pantalla con los datos del paciente paso 3 busca la sección de historia clínica se le mostrarán las historias clínicas registradas en el paciente paso 4 se hará clic en el botón de diagnóstico de la historia clínica elegida se redirigirá el formulario de registrar diagnóstico paso 5 se llena el campo médico con Felipe Loaiza paso 6 se llena el campo de inscripción con el paciente presente infección estomacal leve paso 7 hace clic en el botón registrar sin llenar los campos se redirige a la pantalla de listas de diagnóstico del paciente registrando diagnóstico gestión de historias clínicas registrar historia clínica criterio 1 precondiciones ninguna paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hace clic en historia clínica de las opciones del paciente se redirige al formulario de historia clínica paso 3 hace clic en el botón registrar sin llenar los campos se redirige a la pantalla de detalle del paciente sin registrar nada criterio 2 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión como médico en Pharma el cliente a registrar historia clínica debería asistir en el sistema encontrar al paciente paso 1 se muestra las opciones del paciente paso 2 hace clic en historia clínica de las opciones del paciente se redirige al formulario de historia clínica paso 3 llena el campo hospital con el salud paso 4 llena el campo con número 992831332 paso 5 hace clic en el botón registrar se redirige a la pantalla de detalle del paciente registrando la historia clínica visualizar detalle de historia clínica criterio 1 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión en Pharma el cliente a visualizar historia clínica deberá existir en el sistema el cliente a visualizar historia clínica deberá presentar historia clínica paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hace clic en detalle de las opciones del paciente se redirigirá una pantalla con los datos del paciente paso 3 busca la sección de historia clínica se le mostrará las historias clínicas registradas del paciente paso 4 se hará clic en el botón detalle de la historia clínica elegida se muestra detalle de historia clínica los diagnósticos de la historia clínica módulo 6 módulo de facturación mantenimiento de facturación registrar voucher criterio 1 el usuario deberá iniciar con precondiciones el usuario deberá iniciar como médico en Pharma el cliente a registrar voucher clínica deberá existir en el sistema paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente hace clic en voucher de las opciones del paciente se redirige el formulario del voucher paso 3 se hace clic en el botón registrar sin llenar campos aparece el mensaje del voucher no tiene medicamento criterio 2 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión como médico en Pharma el cliente al registrar voucher clínica deberá existir en el sistema paso 1 encontrar al paciente se muestra opciones del paciente paso 2 hace clic en voucher de las opciones del paciente se redirige al formulario de voucher paso 3 llena el campo de medicamento con antalgina paso 4 elige la cantidad a 5 paso 5 hace clic en el botón registrar se dirige a la pantalla de detalle del paciente registrando el voucher cobrar cita criterio 1 precondiciones el usuario deberá iniciar sesión como enfermero en Pharma el cliente a cobrar cita clínica deberá existir en el sistema el cliente a cobrar cita debe tener un voucher registrado paso 1 encontrar al paciente se muestra las opciones del paciente paso 2 hace clic en detalle de las opciones del paciente se ha redirigido una pantalla con los datos del paciente paso 3 busca la sección de citas se le mostrará las citas registradas en el paciente paso 4 hace clic en el botón pagar se redirige a la pantalla de pago con los datos paciente doctor sucursal fecha y monto paso 5 viene el campo de monto con 50 soles paso 6 hace clic en el botón registrar deberá aparecer un mensaje de cobro registrado y la cita deberá cambiar estado cobrado criterio 2 precondiciones el usuario debe iniciar sesión como enfermero en pharma el cliente a cobrar cita clínica deberá existir en el sistema el cliente a cobrar cita debe tener un voucher registrado paso 1 encontrar al paciente se muestran las opciones del paciente paso 2 hace clic en detalle de las opciones del paciente se redirige una pantalla con los datos del paciente paso 3 busca la sección de citas se le mostrará las citas registradas del paciente paso 4 hace clic en botón pagar se redirige a la pantalla de pago con los datos paciente, doctor, sucursal, fecha y monto paso 5 hace clic en botón registrar deberá aparecer un mensaje de intentelo de nuevo y la cita deberá mantener su estado de no cobrado visualizar detalles de vouchers criterio 1 3 condiciones el usuario deberá iniciar sesión en pharma el cliente a visualizar voucher deberá existir en el sistema el cliente a visualizar voucher deberá tener un voucher registrado paso 1 encontrar al paciente se muestra las opciones del paciente paso 2 hace clic en el detalle de las opciones del paciente se redirigirá a una pantalla con los datos del paciente paso 3 busca la sección de voucher se le mostrarán los vouchers registrados del paciente paso 4 hace clic en el botón detalle del voucher elegido se le redirigirá a una pantalla con los datos del voucher como es lo que se dice sea de las opciones del paciente supran patients suscríquos as